El Señor con aclamaciones En toda la presencia del Señor Con la amplia nación Aclamó el Señor tierra entera Servido el Señor con alegría Entrada en su presencia Con aclamaciones En toda la presencia del Señor Con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño En toda la presencia del Señor Con aclamaciones Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre En toda la presencia del Señor Con aclamaciones El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades En toda la presencia del Señor Con aclamaciones Con aclamaciones En toda la presencia del Señor Señor, tú me llamaste Señor, tú me llamaste Para ser el instrumento de tu gracia Para aclamaciones Para aclamaciones Para aclamaciones Con aclamaciones Para aclamaciones En toda la presencia del Señor Con aclamaciones En toda la presencia del Señor Para aclamaciones Para aclamaciones Para aclamaciones Para aclamaciones Para aclamaciones Para aclamaciones Y a limpiar la miseria Y el pecado Hacerme temblar las tierras Y aguentar los lobos del caballo Amén Despierta tu poder, el Señor Y v a salvarnos Paso de ir a él, escucha, tu que miras a poseer como un revalio. Tu que te sirvió a soler y desplandece, a detrairme en camino a nacer. Despierta tu poder y vives a salvarnos. Oh Dios, respalda la voz, que brille tu rostro y vos salve. Señor, Dios de los ejércitos, hasta cuando estabas ayudado, grita a tu pueblo que suplica, que viste a comer llanto, a beber lágrimas a la luz. Nos entregaste a las disculpas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Y los de los ejércitos restaurados, que brille tu construido sangre. Sacaste una rique de equipo, escuchaste a los gentiles y la trasplantaste. Que permanecerá siempre en el derecho a países, hasta el mar del país. Sus sombras, propias y comunarias, y sus amantes, los centros santísimos. Que encendió sus amantes, hasta el mar, y sus botes hasta el gran río. Porque antes de mi mano sustentan, para que las saquen los diamantes. La piso de los sabatíes, y se la coman a las salvimarias. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, deja visitar tu vida. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo. Dios de los ejércitos, cuélvete, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo, fíjate, mira desde el cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y dígamosle, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, santificado sea tu nombre, venganos a todos tu reino, hágase en tu voluntad, en la tierra, en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, en el mundo de nuestras ofensas, continuemos los perdonados a los que nos ofenden, no nos dejes caer en los restos y líbranos del miedo. A ti, Señor, que eres la luz verdadera, la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. San Padre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de su Hijo, concedernos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el pobreza de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa le pedimos a Dios nuestro Señor por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. También pedimos por los peregrinos, oficinas superiores e intendencias del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno. Le pedimos también al Señor, a todos aquellos que han sufrido las suplemencias del tiempo, que el Señor les ayude. Amén. También, mañana de los mediante celebraremos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. Amén. 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 ¡Gracias! Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, ¡Lleva la barca mal adentro y echen sus redes para pescar! Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, ¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador! Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, ¡No temas! Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! Hermanos, Jesucristo nuestro Señor le dice a Pedro, no temas, de ahí en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro y sus acompañantes, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús llama a Pedro para que sea pescador de hombres, pero también lo hace a toda la iglesia. Jesús nos llama para que seamos pescadores de hombres, laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, sacerdotes. Jesús es nuestra vocación en la iglesia, ser pescadores de hombres. Y esto no lo da ningún hombre, sino el mismo Jesús. No es una gracia que nos da hombre alguno, es Dios, es Dios. No tampoco se trata de llenar lugares desocupados, personas que faltan. No, todos estamos llamados a construir el reino de Dios. No lo vuelvo a decir Jesús en su ascensión a los cielos. Vaya por todo el mundo y evangelice a toda criatura. Bautícenlos. Y enseñenles a guardar lo que yo les he enseñado, el amor, la caridad. El evangelio que acabamos de escuchar tiene tres partes. La primera parte es Jesús desde la barca de Pedro, evangelista del reino de Dios a una gran muchedumbre. La segunda parte es la pesca milagrosa. Pedro le dice, confiando en tu palabra, echaré las redes. Echaré las redes. Y la pesca es grandiosa, como no la había visto Pedro ni los demás pescadores. Confiados en tu palabra, sin Dios no podemos hacer nada. Con Dios lo podemos todo. Y precisamente, antes le dice Jesús a Pedro, Lema, mar adentro. El Papa, Juan Pablo II, toma esta imagen diciéndonos que el mar representa a la Santísima Trinidad, que no tiene fondo ni orilla infinito. Y nos invita Jesús a que nosotros, profundicemos y nos profundicemos en este océano que es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Que estemos en comunión de amor y de vida con Dios. Y la tercera parte es la vocación de Pedro y de cada uno de nosotros. Es nuestra vocación. Dios nos la ha dado. Por lo cual debemos estar sumamente agradecidos. Porque sin ningún mérito nuestro, Él nos ha llamado a esta misión. Esta es nuestra vocación. Y que se necesita para acrecentar esta vocación. Para que otros que no la tienen, la puedan tener. Primero, escuchar la palabra de Dios. Es decir, ponerla en práctica. No solamente escuchar, sino ponerla en práctica. Segundo, que nosotros realmente estemos incorporados al cuerpo de Cristo. Él nos ha incorporado desde el momento en que fuimos bautizados y confirmados. estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Y en Él peregrinamos al Padre Celestial. Vean qué hermosa vocación tenemos. Y finalmente, esa vocación hay que cultivarla día con día, día con día. nos decían nuestros superiores en el seminario, en esto no hay vacaciones, no hay descanso. Cultivar nuestra vocación. Si alguien ha cultivado esta vocación, es precisamente la Santísima Virgen María, cuya fiesta celebraremos mañana Dios mediante. La Natividad de la Santísima Virgen. Esta Natividad y de todos los hombres es alegre y feliz con mayor razón en la Santísima Virgen. Porque naciendo ella se acerca también al nacimiento de Jesús. Nos viene el Reino de Dios. También viene para nosotros el acontecimiento guadalupano. Es una gran esperanza el nacimiento de la Santísima Virgen. a todos nosotros. Porque nos viene Jesús, que es Dios que nos salva. El Emanuel, Dios con nosotros. que hermoso. Cuánto debemos estar agradecidos con Dios, con la Santísima Virgen. Dios que le da esta vocación, la Santísima Virgen que acepta humildemente. Y aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y en el acontecimiento guadalupano, ella, ¿cómo se presenta ante Juan Diego? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Yo soy la perfecta, siempre Virgen, Santa María, madre del verdadero Dios por quien vivimos. Cada palabra es importante. La perfecta, siempre Virgen, Santa María, madre de Dios por quien vivimos. Ahí, en su nombre, está la identidad, su identidad, su vocación, su misión con nosotros. En este acontecimiento guadalupano, ella nos lleva a Jesús, ella nos trae a Jesús que vive en medio de la iglesia. Por eso, pidámosle a Dios nuestro Señor lo que hemos oído en la primera lectura. Pidamos a Dios unos por otros para que seamos realmente sabios de una manera perfecta, conociendo y haciendo siempre la voluntad de Dios. Haciendo siempre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación de todos los hombres y por eso nos ha enviado su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que tengamos esa salvación mediante la escucha de la palabra de Dios, el amor fraterno y acercarnos a los sacramentos sobre todo a la Sagrada Eucaristía que es precisamente para nosotros un signo de que también un día celebraremos la Pascua Eterna con Dios en el cielo. Que así sea. Sí, sea Gracias. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos, oremos. Por los peregrinos de las oficinas superiores e intendencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Sección 15. Para que Dios les siga dando la gracia de seguir amando a la Virgen de Guadalupe en sus familias, oremos. Por el eterno descanso de José León Vélez, a los veinte años que Dios lo llamó a su presencia, descanse en paz, oremos. Por los damnificados de estos acontecimientos que estamos viviendo en las lluvias, oremos al Señor. Madre, escúchame. Porque con la venida del Papa a América, llegue la paz a todo el mundo, oremos al Señor. Madre, escúchame. Y que celebremos con gran alegría, día de mañana, la fiesta de la Natividad de la Sáctima Virgen, oremos al Señor. Madre, escúchame. Escucha, Señor, nuestras plegarias, ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Concedernos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y ser pasión darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que, por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Unigénito Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna. En tu designio salvificó, has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige a algunos de los hermanos, y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministra. de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco. Y enalo de tu Espíritu en esta visita pastoral a Colombia. Asístelo siempre, Señor. Con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro San Juan, Padre nuestro Padre, y en el cielo que estás en el cielo. Venga a nosotros tu regla, haga su voluntad en la tierra, Dios nuestro cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros rolamamos a nuestros hijos. No nos dejáis traes la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz te los dejo, mi paz te los doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor ¡Gracias! 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 Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó a ofrecer en conmemoración suya, te rogamos Señor que unidos a él, seamos una oración perebre, él que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta misa nos da la bendición como se hace de ordinario, porque está Jesús sacramentado, lo vamos a llevar en procesión a su capilla para que durante el día nosotros lo podamos adorar. Mientras va pasando delante de ustedes, si pueden, se hincan para adorar a nuestro Señor, o hacer algún signo de adoración a nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoraremos a Cristo Redentor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Oh, gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, merenda de amistad. Vájete al peregrino, no se come el cordero celestial. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!